...descubierto restos residuales de radiación gamma en una zona remota en la región del noroeste del Pacífico. Es probable que la señorita Rappaccini esté experimentando con su investigación. He marcado la ubicación en la mesa de guerra. Vale, acaba de marcarnos Jarvis la misión esta de Bruce, la de Estado Verde, la de Hulk, ¿vale? Que es... esta de ahí. Vale, estas misiones que veis aquí tienen la A de... De... bueno, esta tiene la A de Avengers, por lo tanto es la continuación de lo principal. Y esto, el transporte. Ah, vale, estos son los de Harp, ¿no? Los desafíos de Harp. Bueno, el entrenamiento de Harp de Hulk. Y el desafío de Harp 1. ¿Podríamos hacer el entrenamiento de Harp de Hulk? Sí, vamos a hacer el entrenamiento de Hulk. Y después ya hacemos esa misión que parece que es exclusiva de Hulk, ¿no? Me parece bastante más lógico. ¿No? Digo yo, ¿no? Digo yo. Bueno, y ya después de hacer la misión de Hulk, no sé cuánto... Si será muy larga o no, iremos a buscar a Tony. Tony Stark. Y empezaremos ya a tener tres héroes. Ya, pues, podremos utilizar tres héroes. Como son Miss Marvel, Hulk y Iron Man. Vamos a ver... Vamos a ver el desafío este de Harp de Hulk. A ver en qué consiste. Vale, aquí está Hulk. Uno de dos miembros del equipo de asalto. Ah, vale. Estamos viajando al destino. No puedo hacer nada. Sí. Busca indicadores amarillos y azules que avisan de los ataques enemigos. Y pulsa Círculo para esquivar el ataque. Esquiva justo antes de recibir un ataque para ejecutar una evasión perfecta. Los ataques enemigos con un indicador rojo requieren una evasión perfecta o un bloqueo perfecto para que no causen daño. Pulsa rápidamente Círculo de nuevo mientras esquiva para realizar una evasión a media distancia. Usa la habilidad de esquivar. No consumen energía intrínseca. Vale. Empecemos. Vale. Evasión perfecta. Evasión perfecta. Hay que dar una más. Uy. Eso no ha sido perfecta. Vale. Ahí he tardado. A ver. He intentado apurar. Dios. No es una evasión perfecta eso. Vale. Ahí está. Vale. Primera. Primera parte del entrenamiento hecha. La ira. Busca indicadores amarillos y azules durante los ataques enemigos y mantén R2 para contraatacar usando ira. Ira reduce el impacto del ataque con un aterrador rugido que interrumpe al atacante y a otros enemigos cercanos. Si contraataca justo antes del impacto de un ataque, ejecutarás un rechazo. Los ataques enemigos con un indicador de círculo rojo requieren un rechazo o una evasión perfecta para que no causen daño. Vale. Vale. Sácame a otro. Vale. Contraataques con ira realizados. Llevamos dos. Y tres. ¿Me da tiempo de montarlo? Uy. Casi. Casi, casi, pero bueno. Hemos completado esto. Atacar enemigos y recibir daño va llenando el medidor intrínseco de ira. Cuando ira está activa, la fuerza defensiva aumenta. Todos los ataques se infligen más daño y los que aciertan al objetivo restauran voluntad. Mantén el relojado siempre que el medidor intrínseco bajo la barra de voluntad tenga una encarga vera. Vale. Pues vamos. Sí. Vale. Listo. Recuperación de ira. Usa ira para recuperarte del daño. Mantén el relojado mientras atacas y recibes daño para recuperar voluntad. Si usas ira justo antes de empate o no te caes enemigo, recuperarás más voluntad. A ver. Hostia, menuda hostia le he pegado a eso, ¿no? Buah, es que la ira es una locura, ¿eh? Venga, vamos. Vale, estamos a punto ya. Ahí está. Bueno, si tú lo dices, Jarvis. Estremecedor, pulsa B1 para soltar un rugido aterrador que aumenta la fuerza defensiva y provoca a todos los enemigos cercanos, enviando su atención a los demás objetivos. Eh, de los demás objetivos, perdón. Vale. Vamos. Vale. Enemigos provocados derrotados. Tú no estabas provocado. Aquí alguno seguro que no estaba. Ahí está. Bien, Jarvis. Bien. Vamos, bien Hulk. Probemos. Ya está ira usando el reto para contraatacar y recuperar voluntad mientras atacas y defiendes. Activa el estremecedor con L1 y te ayudará a derrotar las oleadas de enemigos. Céntrate en estas habilidades para aumentar drásticamente tu posibilidad de victoria. Podemos empezar. Vale. Vamos. Ah, joder. Que no. No tengo esto cargado. Estaba esperando el... El estremecedor, el L1. La heroica. Pero no tengo cargada. Tranquilo. Amigo, tranquilo. Uy. Te he hecho... Una esquiva perfecta, eh. Venga. ¿Qué vamos a intentar matar? Pues adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hulk aplasta. Bueno, no demasiado, pero vale. Sí, bueno, no está mal. ¿Quién queda? ¿Tú? ¿Tú quedas? Y hay otro ahí arriba. Venga. Venga, tío. No le he dado bien. Pero bueno, da igual. Lo calentamos aquí. Vale. Última oleada. Me he movido porque estaba intentando atacarme desde allí. Venga, hasta luego. Ven, ven. Ven para acá. Hulk aplasta. Venga. Vamos. Bueno, lo de la ira, tío. Es que realmente... Es que lo suyo se ha activado todo el tiempo. ¿No? Lo suyo se lo ha activado todo el tiempo. O casi todo el tiempo. Vale. Con esto hemos terminado. Quizá deberíamos dejarlo aquí antes de que hable un agujero en la salja. Vale. Enhorabuena. Es completado una simulación de entrenamiento de combate con la máquina holográfica de realidad aumentada. Se han desbloqueado desafíos de la salja más difíciles que ya están disponibles en la mesa de guerra. Selecciona el de transporte en la mesa de guerra para ver y acceder a nuevos desafíos. Vale. De momento hemos completado el de Hulk. Y lo que vamos a hacer es... La historia está de Hulk. Cadena de misiones completada. Entrenamiento de Hulk. Vale. Bien. Correcto. ¿Me desbloquean nuevas misiones o...? No lo dejas aquí. Mira. El increíble Hulk de 1999. Vale. ¿Se abrirá la mesa de guerra? Sí. Vamos a quedarnos en el Queen Jet. Vale. Vamos a cambiar de misión ahora. A ver. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues... ¿Medio de objetivos? Sí. Abre el medio de objetivos. A ver qué opciones hay. Vale. Ahí está el desafío de Har. Ahí está el desafío de Har. Que yo creo que de momento se va a quedar ahí. Ah, mira. Aquí los desafíos de Hulk. Derrota enemigos mientras ira está activa. 9 de 25 llevo. Realiza una evasión perfecta a los ataques recibidos. 9 de 10. Completa misiones de cámara. No sé qué es misiones de cámara. Completa colmenas y colmenas de hélice. Tampoco sé qué es eso. Todavía. Pues... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta de estado verde. Que es... Aquí. En el noroeste del Pacífico. Una vasta extensión buscosa en el noroeste de la costa del Pacífico. La zona alberga numerosas... ¿Por qué se mueve joystick? Numerosas instalaciones de SEAL construidas junto al archivo de datos de Industrias Stark. La verdad es que no sé por qué hay veces que se me mueve joystick. No sé si soy yo sin querer. Mira. Misión multijugador. No creo que necesariamente sea multijugador. Misión icónica. Vale. Estado verde. Siguiendo órdenes de Bruce. Jarvis ha detectado radiación gamma residual proveniente de una remota instalación de IMA. Ahora salió de Hulk. Investigar las lecturas y detener lo que sea que planee IMA. Recompensa garantizada de equipo raro superior y equipo específico de héroe solo para Hulk. Vamos a darle. ¿Puedo llevar a... A Kamala de acompañarte? ¿O voy solo? A ver, a ver, a ver. Tiene su cuenta. Como me solicitó, he estado buscando radiación gamma residual. He detectado grandes cantidades procedentes de un complejo situado en pleno territorio de IMA. ¿IMA y gamma? ¿Cómo? Mónica está intentando reproducir mi investigación. Le di todo lo que necesitaba. Ah, lo siento, Bruce. Confiada en ella. Supongo que desea infiltrarse en las instalaciones. Y pararle los pies. Así es. ¿A dónde nos dirigimos? He enviado las coordenadas al Quinjet. Pues allá que vamos. A ver que está investigando esta gente. Parece que sí, ¿no? Que podemos llevar a Miss Marvel, sí. Voy a llevar a Hulk de principal porque al final esto es una visión de Hulk. Creo que puedo cambiarlo, ¿eh? Creo que puedo ir con Miss Marvel de principal, pero no. Vamos a ir con Hulk. Vamos a ir con Hulk porque esto ya es Hulk. Vale, pues... A ver qué pasa. El Dr. Banner ha tenido por los descubrimientos sobre radiación gamma que acumuló cuando estaban juntos. Recientemente he detectado radiación gamma residual procedente de unas remotas instalaciones de IMA. Al Dr. Banner le gustaría que se infiltrara en el laboratorio de radiación gamma y destruyera las investigaciones. Sí. Exacto, eso es lo que vamos a hacer. No queremos más Hulks por ahí. Con uno es suficiente. La verdad, sí. Con un Hulk es más que suficiente. Dr. Banner, tiene un mensaje pregrabado para usted. Anda, mira. Hola, grandullón. Si ves a Mónica, haz lo que haya que hacer. Ojo. Escucha a Jarvis y a Kamala si te dicen que te controles. Y, gracias, vas a detener algo que yo no puedo. Mola esto, ¿eh? Mola esto de Bruce hablando con Hulk. Tenemos un punto de habilidad. No sé cuándo he conseguido esto. No sé cuándo he conseguido esto. Igual los personajes van subiendo. Habría que estar atentos a eso. Es que ahora no puedo ver a qué nivel está Kamala, ¿verdad? Creo que Kamala estaba al 5. Si Kamala sube al 6 después de esta misión, quiere decir que los compañeros también suben de nivel. Cosa que estaría bastante bien. Los activos aumentan la energía del medidor y tiene que ir en 15 puntos. A ver, ataque de agarre. Mantén cuadrado para agarrar a un amigo y usarlo como arma. Pulsa rápidamente cuadrado, cuadrado, cuadrado o triángulo, triángulo, triángulo. Colas enemigos agarrados para ejecutar combos con agarre ligero o pesado. Para golpear al suelo con fuerza, mantén triángulo. Aplasta. Esto puede estar bien, ¿no? No, espérate, ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Triángulo mientras explica para lanzarte por los aires. Cuando se hace aire, mantén triángulo para golpear. Solo con un potente ataque de agarre que derriba a los enemigos cercanos. Vamos a ponernos esto. Que es un ataque que suelo usar bastante, que es este de aquí. Pero ahora va a ser más potente. Vale. Pues habrá que... Reventar eso. Aquí está saliendo... No sé si radiación gamma será eso. No, no tengo ira, ¿eh? Uf, no puedo agarrar ellos aquí, ¿eh? Ahora. Bueno, ¿no he reventado? Sí. ¿Solo ha ido un drone? Me extraña que solo haya un drone, ¿eh? A ver, ¿por qué, no? No, aparte... Vale, ahora hacen 10 cositas por aquí, ¿no? Entonces... Vale. Vamos a ir por allá. Vamos, pull. No ha llegado. Dispararle o intentarlo, ¿no? O sea, nivel 9, ¿eh? Ojitos. ¿Hay una torreta? ¿O qué? Vale, sí. Había una torreta. Había una y seguramente más de una, ¿eh? ¿Están allí? No sé qué están haciendo exactamente. Pero allí están las torretas. No sé. ¿Esto se puede abrir? No. No reventando esto. A ver. Eso tiene toda la pinta de esto de poder abrirse. No sé cómo, pero... Eso se tiene que poder abrir porque hay un cofre ahí. Ah, no, mira. Puede ser tan simple como reventar eso. Puede soltar la roca, pull. ¿Qué están tirándome, tío? No sé qué están tirándome, pero no me gusta. Vamos a atacar a esta gente, ¿no? Venga. ¿Queréis pelea? Pues queréis pelea. Venga. A ver si le doy. Vamos a ver si cargamos la ira también. La ira matando a esta gente se va a cargar sola. Y... ¿Había uno más por aquí? Hay uno allí. Tío, pero por favor. No te pongas a volar, tío. ¿Te vas a ir ahora? ¿Te vas a ir ahora? Deja de huir. Deja de... Huir. Golpea, pull. Pull, aplasta. Sí. Y revienta las torretas estas también. Venga. Hasta luego. Vale. Hay que ir para allá, ¿no? Vamos acá. ¿Es que hay que ir para allá? Vamos para allá. Se están alertando. Me da igual que os alertéis. A ver, es que hay muchos puntos, ¿eh? No sé por dónde es exactamente. ¿Por aquí hay un punto? Vamos a ir para allá. A 70 metros. Debería haber un cofre con equipo cerca. Sí, pues a por ese cofre vamos a ir. Y matando a este. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, le hago sin crearme una. A ver, a ver, a ver, a ver. Revienta las torretas. Fuera las torretas, por favor. Y fuera. Madre mía. Las motitos. Las motitos. Como siempre. Las motitos. Todos confiamos en ellas. Vale. Me he cargado de ese. Tío, esto que me están tirando, ¿qué mierda es, tío? Sí. Recoge paquetes de... De regeneración. Sería muy bien saber cuáles son los paquetes de regeneración. Aquí hay, ¿no? Sácate alguno, anda. Vale. Aquí hemos dicho que había un cofre. Tío, es que esto de que hay enemigos por todos lados. Los amigos tienen pinta de ser limitados. No esto que es estar regenerando todo el tiempo. Pero, joder, es que hay enemigos en todas partes. Vale, aquí había un cofre, claro. Es que yo estaba buscando ese cofre. ¿Cómo llegó hasta él? ¿Cómo llegó hasta ese cofre? Estoy a pintar algo por aquí. Lo que hay que hacer para que eso se abra. Eso ya es otra historia. No. No parece que esto sea la forma de que se abra. ¿Qué es la otra? Según las lecturas sísmicas, la mayor parte del laboratorio de investigación gamma de IMAX está bajo tierra. ¿Cómo lo has vivido? Los hombres todos. ¿Y aquí? Vale, puede ser que la entrada sea esta. Vale, puede ser que la entrada sea esta. Ahora bien, ¿cómo entro? Ahora que agarra eso rojo. No, no parece. ¿Cómo abro esta puerta? No sé cómo entrar, tío. No sé cómo entrar. No tengo ni idea de cómo entrar, tío. Sí, sé que me estoy metiendo brisa, porque hay un cofre ahí. Ya, pero ese cofre se va a quedar ahí, vale, porque no sé cómo llegar al cofre. No sé cómo llegar al más lento cofre. Creo que había otro por aquella zona, pero bueno, es que al final, pero a lo mejor un cofre de estos, un poco, voy a perder que era mucho más el tiempo. Bueno, pues no sé cómo llegar después a donde se acoge y encontrarlo. Vale. Pues mira, pues full que aplasta. Hola, ¿qué tal? No se han enterado de nada, ¿eh? No lo han visto llegar. Vale. 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 Madre mía, hasta esto es lleno de torretas, ¿eh? Hasta esto es lleno de torretas. ¿Aquí no viene alguna? No, aquí no viene ninguna. Vale, mejor. Vale, no he llegado. Pensaba que he llegado. Vale, no pasa nada. Pasando de las torretas, ¿eh? Pasando de las torretas porque... Todavía go con otro personaje. Mira, pero es que con full, tío, tiene que estar subiendo a esta de arriba para reventar las torretas. Me van a aparecer tremendo. Anda. Ese es el que hay que reventar. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo. Comparición restringida en esta zona, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Vamos. Se ha movido. Vale, no pasa nada. Vale, vamos a atacar con la ira, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Cómo se nota la ira, ¿eh? Cómo se nota la ira. Eh, la ira, la ira, la ira. Tío, tío, tío. Vale, vale. ¡Ey, ey, ey! Que me matan, me matan. Me matan, que me matan. Aquí hay salud, aquí hay salud. Eh, Kamala. ¿Tú no tienes la habilidad esta para recuperarme la salud? Lo que digo yo, que a lo mejor podrías echarme una mano, ¿sabes? Ya me loco. Igual me podrías echar una mano con eso. Vale, vale, vale. Cuidado. Cuidado. Tío. Qué pesado, son muchos, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Ojo. Ojo. Dale, dale, dale. Ahí está. Listo. Listo no, ¿eh? Listo no. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Tienes que entrar. Sí, 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 entraré, entraré. Tranquilidad. La mejor defensa. Bueno, la mejor defensa, si tú lo dices, será la mejor defensa. No, no, no subas. No subas, que está saliendo por ahí. Algo que nos hace daño, ¿verdad? Es lo que está saliendo. Había más ubicaciones. De hecho, hay más ubicaciones. Voy a ir a esas ubicaciones, a ver qué hay. Vamos a echar al menos un vistazo. Vale. Ah, la ira es que se pierde con el tiempo, ¿eh? Ahí veis, tío. La ira se pierde con el tiempo. No, no se oye. Hay una unidad de élite de IMA cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Creo que no le he golpeado apenas, ¿eh? Hola, Kamala, ¿vienes? Pregunto. ¡Guieto, guieto! Tranquilo. Kamala, te podrías encargar tú de los drones. Pero va a ser más rápido para todos. Dale, 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 dale. Venga, pulca aplastada. Dale. Dale, ahí. Vamos, vamos, vamos. Vale, ha muerto, ¿no? Sí, ha muerto este del líder. ¿Qué deja? Pilla, pilla. Pilla, revienta ya esa torreta. Está pesadísima. Y esa otra de ahí también. Fuera. Vale, el de élite este no lo ha cargado ya. ¿Y ahora qué? Pues no sé, algo me habrá dejado. Oye, Kamala, ¿tú no atacas torretas o cómo? Sí, sí, ha estado bien, pero tú torretas no atacas, ¿eh? Por lo que veras. A ver, aquí, si queremos entrar, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer aquí? Para entrar. Lo entiendo aquí hay un cofre. Eh... ¿Qué hay que reventar aquí para entrar? O hay que entrar por arriba. Vamos, un momento. 100 metros, hay uno. Pero por ahí atrás. Vale, espérate. Espérate, vamos a hacer las cosas bien. Sube, Hulk. Sube. A ver, por aquí. Vamos a subir a la plataforma esta de aquí. Que igual se entra por arriba, pero aquí no... No marca tampoco que haya ningún cofre, ¿eh? Los cofres... Vale, no marca que haya ningún cofre, pero hay uno aquí. Vale, no lo marqué, pero hay uno. Abre. Vale, bueno, hemos pillado ahí lo que sea. Y yo creo que nos vamos a pirar porque ya la otra está... Está muy atrás. Está muy atrás, ahí se va a quedar. Vamos a los directos a... A entrar donde... Donde hemos matado antes al rolo de ese... Tocho. Y ya por ahí... Pues... Continuamos. ¿Qué es por donde hay que continuar? Usar ascensor. Dale, Hulk. Sin romperlo, ¿eh? ¿Crees que aquí crecieron a la abominación? Es poco probable. Ima no tenía tantas instalaciones cuando apareció la abominación. Sin embargo, puede que la mejoraran aquí. No me tranquiliza. Sí, pues tranquilízate porque no creo que aquí encontremos nada. Yo entiendo que los jefes van a estar en la historia principal, no en una historia aquí... Digamos, secundaria de Hulk. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Esta es la planta del servidor de la investigación Gamma de Ima. Están dentro. Que no alcancen los servidores. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. Sí, bien. ¿De dónde Jarvis? Me lo he dejado aquí atrás al entrar, Jarvis. No veo nada, Jarvis. ¿De dónde está ese maravilloso cofre del que hablas? ¡Ojo! Uf, ahí hemos golpeado fuerte, ¿eh? No, esto no era la torreta. Esa es la torreta. Vale, ya no hay torreta. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué esto aparece así? Vale, 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 vale. Que hay que darle. No, no, no sé para qué. Pero hay que darle. A ver si hay que darle por algo. Y no sé si alguna más como es ahora. Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca. Y le vendría bien algo de ayuda. Vale, pues al aliado de la resistencia le comento que voy a ir a salvarlo. Parece que está aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Ayuda ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás liberada? ¿No puedo pasar por aquí? No. Bueno, aliada. ¿Vas a echar una mano o te vas a quedar ahí mirando? Mira, hemos activado este también. ¿Serviría de algo haber activado este y el otro? Pues quiero entender que sí. A ver. ¿Se habrá abierto la puerta hasta que hay aquí atrás? No. Ah, espérate, pero es que igual... Esta se ha apagado. Una, dos. Parece como si hubiese cuatro, ¿no? Continúa la siguiente destino. Sí, continuamos. Igual hay que activar los cuatro, ¿eh? Igual hay cuatro, ¿eh? Igual hay cuatro y hay que activar los cuatro. Venga. Adiós. No, no, full, full. Tranquilo. Vale, a ver qué es esto. Los datos de la investigación se alojan en varios servidores para prevenir pérdidas por cortes de luz. Joder, que hay de torretas, ¿no? Y destruirlos todos para evitar nuevos experimentos. Seguridad, ¿qué está pasando? Me llegan alertas de todas partes. ¿Dónde viene? Es Mónica. Yo me ocupo, doctora. Todas las unidades, detenedlos. Parece que la doctora Tatachini es consciente de su presencia. Bueno, pues... Adiós. Hola, ¿qué tal? Adiós. Joder, lo he matado a la distancia. Increíble. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Destruir esto? No, full, destruye. ¿Ha aparecido aquí un amigo? Aparecen tóxicos. Bueno, el cámara está por ahí haciendo limpieza. Yo voy destruyendo esto. ¿Había visto que iba a disparar uno? Seguridad, uno de los servidores se ha desconectado. ¿Qué hacéis ahí arriba? Es Mónica en el enz. Pues eso parece. Con Hulk no puede hacerlo de mantener el círculo y... Y pasar por encima de esta gente. Eso que cae ahí no sé qué es. Ahora, el servidor no es que se haya desconectado. Es que lo hemos destruido, Mónica. ¿Sabes? A ver, fuera. Joder. Adiós. ¿Más torretas? Ah, más torretas que habrá que destruir. Ojo, zona de reparación restringida. Joder, está yendo de torretas esto, eh. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, que estáis pesadísimos. Vale. ¿Y tú? Fuera. Ahí está, fuera. Voy a recuperar esto para recuperarme. A ver, que aquí hay otros dos servidores. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Venga, vigilante. Vámonos, vamos. Vamos, Hull. Y ahora. Ahí. Ahí estamos. Así sigue. Así sigue. Estoy con la ira, eh. Estoy con la ira. Así que ni protegerte ni mierdas. Me voy a rentar. Ven, 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 ven. A ver. A ver, tanqueada, tanqueada. Estaba bien, estaba bien de salud, eh. O de voluntad. Vale. Bien esquivado y Kamala creo que lo ha terminado de matar. Vale. Ese servidor ha sido destruido. ¿Ese servidor ha sido destruido? No hay más. Deberías haberte quedado en el desierto. Sí. Bueno, de momento estoy destruyendo a los servidores. Tan mal no me está saliendo la jugada, eh. ¿Eh, Mónica? Tan mal no está saliendo. Vale, ojo, que se animan. Y yo he perdido algo de voluntad. Ay, 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 qué ha pasado. El ataque de ese creo que tira una onda expansiva o algo. A ver, a ver, a ver, a ver. El adepto primo este. Que está rotísimo. Venga. De toda la hostia le hemos metido a ese. Y tú ponte el escudito. Ponte el escudito otra vez que yo lo vea. Eh, crack. Dale. Mejor que vaya yo a pegarle aquí a puñetazos. Joder, los tóxicos estos como explotan, eh. Vale, pero creo que lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Adiós. Ah, muy bien. Pues venga, miramos a la cara, Mónica. Eh, antes. Adiós. Oh, no estás porque yo llenaré tu soledad.